59 o 58 58, ¿no? Porque entonces también sale caldera Sí, ingresamos en relación a un nuevo plan de estudios que hizo la Escuela de Artes Plásticas y entonces invitaron a Leopoldo como maestro pero Leopoldo ya para el costo estaba saturado de trabajos y costo del estilo y luego me dijo Leopoldo les dijo a la entonces directora que yo podía ser en el profesor yo me sorprendí porque no pues yo nunca había, la verdad pero pues sí, Leopoldo me conocía que era un agente champeano y después de dos o tres años vinieron los concursos de oposición yo participé y me quedé ya con la clase de grabado primero en relieve y después de litografía Yo también litografía Después, maestro, ¿a dónde se fue usted? de ser maestro de la escuela ¿Cuál fue su trayectoria ulterior? Bueno, después de allí, de la escuela yo estuve dando varios años clase pero daba nada más, es decir, yo no me sacudiré de clase sino dos horas, nada más daba siempre hasta ya los últimos tiempos que fue que año en los setenta y tantos afines entonces ya me dieron otras clases y entonces participé como secretaria general de la escuela y esas cosas pero nunca dejé de dar clase en los talleres siempre, siempre, siempre y al mismo tiempo en la noche me ponía a trabajar y entonces eso me salvó de no convertir de... Nunca en la burocracia No caí ni en la burocracia ni saturarme de horas De academia Sí, horas clases y entonces en un determinado momento me salí ya y seguí trabajando Después, como yo había estudiado pintura en Morelia en México lo que estudié principalmente fue desnudo tanto en San Carlos como en Esmeralda y cuando ingresé al taller de gráfica popular como yo dibujaba y dibujaba sobre la piedra y entonces yo no manipulaba las piedras es decir, hay litografías mías pero yo no las manipulaba y entonces ya entré a participar en las exposiciones de todo el taller de gráfica popular quien las organizaba que era una hormiga para el trabajo era Mariana Llampolsky y entonces yo ingresé a la Escuela Nacional de Artes de Libro que dirigía el maestro Díaz de León Díaz de León fue mi... El de aquí de Aguascalientes Sí, claro No me diga Él fue el director de esa escuela y era una gente maravillosa porque era un señorón Lo conociste Un señorón así muy atinado respetuosísimo todo el mundo Todo el tiempo de traje Con su traje Con su traje Sí, sí, sí Y entonces Allí estuve ya La litografía Los grabados en metal Los huevos grabados Y, pues claro Se ingresaba haciendo Linol Que sí Yo lo veía como lo hacían en el taller Y la madera Entonces, pues Esa fue más o menos mi trayectoria Después Cuando yo fui a China En 65 El año anterior Había ido Celia Calderón Entonces Allí Pues Estuve un mes y pico Visitando Muchos lugares Entre ellos Los talleres de impresión Los chinos Que además Se vanagloriaban De mostrar El original Del maestro pintor Y luego Las impresiones Que ellos hacían Y se lo mostraban Al autor A ver ¿Cuál es el tuyo? Y para la fidelidad Yo supongo Que muchas veces Se equivocaba El autor Son muy buenos Muy buenos Entonces Ya Para esa época Eran Fines de los 60 Este Empecé yo a Siempre hice grabado a color Pero de otra manera Pero ya El grabado a color Que yo hice A partir de De Los 60 Fines de los 60 Y en los 70 Ya fue influenciado Por Lo que yo había visto En China Como imprimían ellos Sus tacos Con las tintas Que son a base De De un Atole De un atole De arroz Y luego los pigmentos Y luego como imprimían En una mesa Pero con una facilidad Increíble Porque El papel es muy Poroso Muy delgado Absorben Y absorben Y absorben Y entonces Marcaban Por ejemplo Allí Los papeles Le ponían Una ranura Hasta aquí Estaba prensado Lo ponían Allá Las hojas Y luego se empezaba Por la primera hoja Se ponía aquí Y aquí tenían Todos sus colores Sus pinceles Maravilloso Entonces yo Este Cuando regresé a México Pues ahí Podía haberlo hecho Pero lo que no tenía Que ser ese papel Maravilloso Y entonces Se me ocurrió Que podía ser Este Rompecabezas Y en esa época En esa época Muchas de mis obras Están hechas A base De rompecabezas Con color Con color Este Llegué A poner Hasta 20 tantos Colores En una sola impresión Y luego ¿Ese como lo cambia? Sí Imprimía Una Primera placa De color Y luego Encima Este Imprimía Los Distintos colores Y ya salía Todo color Claro Que había que modificar Después Este color Este o esto Para que no me brincaran Pero se va adquiriendo Práctica Madera 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 Es triple Y lo que yo empleaba Principalmente En esa época Era Triple Y de 6 milímetros Como son piezas Chiquitas No se doblaba Pero después Pero después Me gustó Trabajar más En el 9 milímetros Madera Y ahora En Austin Dio Taller Entre los Tengo grabados Y yo la técnica Los grabados Que yo hice Los que yo hice Ya Bueno ya los había hecho Fue para Fueron para el Museo de Antropología Pues eran 6 metros Ya era un grabacote Un grabacote Pero entonces El arquitecto Ramírez Vázquez Cuando Hizo la Cámara de Diputados Pensando en Seguramente En lo que ya se había hecho En el Museo de Antropología Donde Él fue el director De todo eso Entonces ya me llamo Por conducto Del maestro Chávez Morado Que había sido Mi maestro Este Y pues ya Se hizo un grabado Fue de 150 metros ¿Qué va a haber? El Más grande El área Más grande Era de 33 por 6 Y luego Algunas cosas chicas Ahí ¿Mirán paneles Que iban armando? No Ese primer grabado Se Pusieron Las Las tablas De De Cauga Todas Este Este Pegadas En la pared En la pared En la pared Pero después de Que se quemó El Palacio La Cámara de Diputados La reposición Que volví a hacer Ya pensé ¿En qué año fue eso? Eso fue en 81 El primero Y luego Los primeros Fueron los de Museo de Antropología Sí En los 60 Sí Y En Lo de La Cámara de Diputados Fue en 81 Y lo del Museo Fue en 64 Y Después Tuvo que Reponer La obra Y esperábamos Que Hiciera las calcas Con lo que yo Tenía Ya resuelto Porque fue Las constituciones De México Entonces ya no No quise repetirme Entonces hice muchos cambios Otra Otra disposición Etcétera Y Fue el mismo espacio Pero en este De 33 metros Por 6 Hay dos columnas Dos columnas Que el arquitecto Quería Dice Si tú quieres Este Lo ponemos Para que no Te Para que no Te compliques Y yo dije No No le hace Así con el volumen De las columnas Pongo aquí Este Plano Después La columna Plana La columna Es decir Porque ellos Reforzaron La estructura Del palacio Legislativo Y entonces Ahí está Desde el Consejo Ay Maestro Qué historia Actualmente Usted Maestro Como el maestro Bajonero Como el joven Está produciendo Está Sí Cosas Pequeñas dimensiones Pero sí No como de ese De ese tamaño Pero Hemos experimentado Aquí muchas cosas Con maestro Y con coer ¿Ya viste Qué bonitos Trabajos? Sí Ya viste Muy buenísimo Ya les mostraste El trabajo Del maestro ¿Verdad? Hicimos un sopar De cien calaveras ¿Las que vimos en el museo? ¿Las que vimos en el museo? Otra No Ahorita las va a ver Y Joel Pues ha sido Nos ha honrado También con su presencia Y su amistad Tenemos un Que hacer muy bonito Y Octavio Es aquel de enfrente Que Sí Sí Lo vi Que son cosas hermosas Sí Que lo hizo Porque me ayudó Carlos Me ayudó George George Hasta Ramiro Lo hicimos Sí Un coletivo Sí Julieta 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 y Alondra Sí Imprimimos uno Imprimimos uno Con cuchara maestro Pero mira Con cuchara Con cuchara lo imprimimos Va a platicar Antes de que se le olvide Tienes que tener Un grabado del maestro Uno que se llama Libertad de expresión Es más o menos de este tamaño Buenísimas gracias Y además Ese grabado Estuvo en el 68 En París también Si tienen a la venta todavía Bueno Pero el maestro Debe tener este Nos adiós de privilegio Que nos permitiera contar Con alguna de ellas aquí Con Claro Sí Mire usted maestro Le platicaremos Porque entre otras cosas Hay una historia Afectiva en el 68 Y me tocó también Octavio en su trinchera Ilustró Y hacía los volantes Hacía los volantes Que tenemos aquí memoria De todos ellos Que incluso recordarás Que dábamos mucho Por encontrarnos algunos Que lamentablemente Pues se quedaron Mañana En el proceso Pero era un momento Para el país crítico El más El más derecho Lo que se está viviendo Parte del 68 Y por mi parte Yo estuve en la parte Con Barro Sierra En ese equipo de trabajo Donde hicimos muchas cosas Entre ellas La planeación De la marcha de silencio Claro Lo que viene La planeamos nosotros Incluso Solicitamos Que no cayésemos En la tentación Porque había infiltraciones Evidentes ya De la población Estaban ahí Y esa marcha Fue hermosa Porque unió mucho Usted recordará Que todas las corrientes Ideológicas ahí estaban Todas No había una Que estuviera fuera Todas Montalbaco Roberto Toda la gente De un gran pensamiento De México De México Entonces Octavio Hizo un Grabado Para Como homenaje A tanta gente Inocente Y murieron Amigos nuestros Entonces Hizo un Hermoso Quintaro A ver Que yo tengo Pues como Un Recordatorio ¿Se me muere? ¿Qué tal? Sí Se acabó Acabó Eso es Luego Lo que va a pasar Entonces Octavio Se trajo ¿Qué nos dice Ese grabado Y que nos dice Lo que vivimos Maestro Como ahorita Lo recordamos Nosotros Que lo vivimos Bueno Recuerda que La libertad Entregamos la vida Por ella Tal cual Que el Quijote Lo dice Y sí Lo hicimos En varias ocasiones Bueno Afortunadamente Tuvimos un modo De seguir De creer Y emprender Nuestras profesiones Yo creo que Tú entrabas Una generación Después Nació en el 67 En 67 Dígate justamente El día en que tú nacías Yo entraba a la universidad Este es de los quipios Si es de las quipios Sí La generación De los quipios Ándale De la sol De la universidad De los quipios Sí ¿No? Sí Sí Y ahorita Actualmente Maestro Y octavo Lo que hemos Y ahorita Lo que estamos Buscando La liberación Con nuestro Trabajo Nuestro esfuerzo Primero Prepararnos Para abrirlo Maestro Porque nos faltan Van con mi peculio Con mis recursos Que son limitados Muy limitados A veces Entonces Nos pusimos Un elevador ¿Viene nuestro? Sí Porque viene Yo no quería No más Pero Viene Mi vida Somos pobres Pero En fin Nos gustas Como tú Dijeras Que soy pobre Es delicado Bueno Yo le agrego Somos pobres Pero En fin Nos gustas En fin Nos gustas En fin Nos gustas Y en todo Bueno La idea Que les quiero Compartir Es Maestro Que Octavio Y Joel Entienden Muy bien Lo que estamos Haciendo Es una obra Para educar Creemos Que habrá De servir A muchas generaciones Al visitarla Teníamos Que tener Un lugar Digno También Creemos Que cuando Se abra Se habrá De articular Un proceso Educativo Muy cuidadoso Para los visitantes Iremos Iremos Por jóvenes De las Periferias Para estar Los trayentes Acá Y ahorita Nos mueve Un modelo Que se llama De sustentabilidad Ahora Tengo esa palabra En el mundo Famosa Que hacer sustentable Las cosas Que decir Que ahora Que ahora Sea Negocio Que ahora Sea Negocio Y en este Momento Haremos Conferencias Haremos Muchas cosas A lo mejor Haremos Nosotros Un evento Muy bonito Ya privado Nos invitemos Y cobremos Y saquemos Un centenito Hay que hacerlo Y tendremos Nosotros Si tendremos Una Siéntate Si tendremos